Bueno, Fran, contanos cómo estás. Y la verdad, la semana pasada tuve un fin de semana bastante complicado, con mucha fiebre, me dolía todo el cuerpo bien, pero la verdad que con lo que me cuidaron, mucho mejor la verdad. Ahora estoy en punto, que sí, sí, un poquito, no para jugar, pero bueno, mucho mejor, mucho mejor, no hay color, así que muy bien. Contale a la gente, vos vivís en Madrid. Yo viví en Madrid desde el 2007, en el 2007 me mudé con toda la familia, también el colegio acá, hice la facultad acá, todo, y desde entonces llego acá, siempre estuve jugando en el mismo club, en el CRC Pozuelo, también en su momento cambiamos de nombre, fuimos Atlético de Madrid, pero siempre en la misma estructura. Bien, y además tuviste la suerte de jugar en el seleccionado español de 7, de 15 creo que también, ¿no? Sí, estuve tanto en el 7, que jugué un par de series mundiales, me pudo dar el gusto, y también jugué algunos Caps con el 15, que también nos tocó cruzarnos con Argentina 15, que estuvo muy divertido. Mirá que bueno, bueno, te traigo más acá a lo que pasó en estas últimas semanas. ¿Cómo se estaba viviendo en España, que ahora está muy complicada la situación? Quizás en unas semanas no se lo tomaban tan en serio, o no se imaginaban que podía decantar en esto. Sí, la verdad que yo creo que nadie se lo imaginaba. Para que te des una idea, yo tuve una cita con el médico a principio de marzo, para otro tema, y el tipo, tanto el médico como yo, hablábamos que esto era como una exageración, o sea, por decirlo, desde nuestra ignorancia, desde yo, desde mi perspectiva de minimalista, que era una exageración. Y ahora yo tengo coronavirus, y mi doctor también está bastante complicado el coronavirus. Así que no lo tomamos tan en serio al principio, y lo estamos pagando ahora. Pero bueno, yo creo que al final se reaccionó, no sé si tarde o temprano, no sé si muy tarde o no, pero bueno, se están tomando medidas bastante duras. Pero bueno, mientras que cada uno cumplamos, yo creo que se va a salir adelante. ¿Y cómo fue que vos empezaste a sentirte mal, así de un día para el otro, como si fuese una gripe normal? ¿Cómo fue eso? Mirá, el viernes, la semana pasada, yo estaba por la noche hablando con mis amigos, o por video, qué sé yo, y me fui a dormir medio con la sensación, viste, como cuando estás empezando a tener fiebre, que decís, me siento un poco mal, qué sé yo, y me desperté de medio de la noche con 39 de fiebre. 39 de fiebre, y no me podía dormir, me dolía estar tirado a la cama, me dolía levantarme, o sea, el único momento bueno era meterme en la ducha. El resto, y bueno, estuve así dos días, muy sin, o sea, no comía, no tenía hambre, nada, o sea, fiebre 39 constante, y bueno, y dos días después mi papá me dijo, mirá, no puedes estar así, y me llevó al hospital. En el hospital me hicieron pruebas, me hicieron la prueba del coronavirus, que tarda un par de días, pero también me hicieron una analítica y una placa del pulmón. El pulmón, al final, dio que tenía una mancha, como si fuese una neumonía, y decidieron dejarme ingresado. La verdad, estaba bastante complicado el hospital, estaba lleno de gente, pero bueno, estuve cinco o seis horas en urgencias, y consiguieron darme una cama. Bueno, por suerte, tuve mucha suerte. También una amiga de mi mamá, que trabaja en el hospital, también intervino, y tuve bastante suerte por ese lado. Si no, te mandaban a tu casa a hacer el reposo. Lo más normal es que te dicen, mirá, si tenés fiebre nada más, te mandan a casa con el tratamiento a casa. También es verdad que los tipos dijeron, mirá, no te podemos bajar la fiebre, o sea, lo normal para la fiebre es tomar paracetamol y aguantá. Pero la verdad, no me bajaba de 39, y dijeron, mirá, lo dejamos ingresado un par de días, y bueno, empezaron con el tratamiento que están utilizando, el coronavirus, con unas pastillas que creo que son para la malaria, y nada, y también paracetamol en vena, para bajarme la fiebre lo más rápido posible, y bueno, estuve tres días en el hospital con fiebre, uno sin fiebre, y el jueves me mandaron para casa, por suerte. Bien, ahí McGregor dice, clopet uno, coronavirus, pues muy bien, le ganaste, pero pará, y nada, te sentiste muy mal, pero se te pasó bastante rápido, estos síntomas de fiebre, los síntomas de fiebre, los tres o cuatro días. Tuve tres o cuatro días muy complicados de sensación, de que no puedo ni comer, o sea, no puedo ni moverme, y bueno, el martes, ponerle martes, miércoles, ya dejé de tener fiebre, tuve miércoles y jueves sin fiebre, y el jueves la médico me mandó para casa. Obviamente estoy en casa siguiendo el tratamiento, con las pastillas que te contaba, pero sin salir, no puedo salir a la habitación. Mi mamá o papá me dejan la bandeja en la puerta, y abro, como, la dejo afuera, y nada, ni contacto con nadie en la casa. Lava la bandeja con lavandina, con un soplete, con lo que tenga en la mano para desinfectar. Ahí tu papá creo que era que escribía, gracias a la doctora Tinaglia, creo que decía, Tinaglia, perdón. Sí, 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 es la que me ayudó mucho, me ayudó mucho en todo este proceso. Pará, vos vivís ahí con tus viejos y te armaste el búnker en una habitación. Estás más o menos cómodo. Exacto. Sí, sí, yo tengo, por suerte, una habitación solo, con baño, o sea, soy el único de los hermanos que tiene baño, así que no me hace falta mucho, o sea, con la cama, el baño, y que me traigan la bandeja a la puerta, estoy hecho, por suerte. Y ahí te dejan la comida, cosas de limpieza, te la dejan en la puerta y te chiflan para que estés a buscarla. Sí, sí, lo único, tengo que deshacerme, cambiar las sábanas cada par de días, pero el resto todo normal. Cosa que no hacías nunca, dicho sea de paso, ¿no? Lo tuvieras que aprender a hacer ahora. A ver, hacer la cama la hago, cambiar las sábanas no mucho. Bueno, pará, vos te fuiste a vivir ahora con tus viejos o vivías de antes también, o sea... No, yo estaba viviendo con mis viejos ya. O sea, también es verdad que mis viejos, yo me vine con mi familia a España, con toda la familia, ellos en su momento se fueron a vivir a Chile, y yo me quedé solo viviendo con compañeros del equipo y tal, así un par de años. Volvieron, volvieron ellos para España y me volví a vivir con ellos. Y nada, y me estaba por mudar ahora en junio, pero bueno, no sé si va a ser en junio o no, pero bueno. Pero, y pará, y vos te contagiaste y contagiaste a alguno de tu familia, o dicen que se transmite muy rápido, entonces lo pudiste haber contagiado a cualquiera. Sí. A ver, a día de hoy nadie en mi familia mostró síntomas, pero espero no haber contagiado a nadie, o si contagia a alguien que haya sido asintomático y haya pasado. Pero bueno, la verdad, todavía muy pronto. Todavía muy pronto pasa. A ver, también hay un periodo de incubación de, creo que eso puede ser hasta 14 días, y hasta que no pase esta cuarentena, esta cuarentena en casa, no vamos a verlo. Pero, ¿y sabés más o menos por dónde te pudiste haber contagiado? Ustedes venían entrenando con el club, mucho amontonamiento de gente, se puede propagar muy rápido. Sí, veníamos entrenando, la verdad, del equipo, dentro de lo que sé, soy el único que lo sufrió. También es verdad que hubo un par de chicos con fiebre, qué sé yo, pero no se les complicó. O sea, también es verdad que los síntomas son según cada uno. Puede que te agarres muy mal, o puede que pases un resfriado y ya está. O sea, del club creo que nadie lo pasó, pero bueno, también es verdad que veníamos de una semana que veníamos de fin de semana a descanso. Entonces, por ahí tuvimos menos contacto esa semana, porque hicimos una sesión de gimnasio y una sesión de cancha. Y no fue tan intenso como una semana normal de partido. Igual es imposible saber cómo te contagiaste ya con haber salgado, le diste la mano a alguien. Claro, si fuiste al supermercado, agarraste un changuito que lo agarró alguien que estaba infectado, puede ser ahí también. O sea, tenés tantas situaciones en la vida que lo podés agarrar, que es imposible de terminar de decir, fue en este momento. Bien, ¿y cómo pasas el día? ¿Qué cosas te encontraste haciendo que no hacías habitualmente? Y ahora de todo el día, no sé, agarraste libros, series de Netflix. Sí, la semana antes de contagiarme era entrenamiento a full. O sea, tenemos un jardín acá, por suerte, y podía estar entrenando muchísimo. Y después me contagié, estuve toda la semana en el hospital, que me vi documentales de... Acá es un canal llamado A2, que son todo programas animales, de qué sé yo. Todo el día así. Tampoco había mucho que hacer en el hospital, la verdad. Y desde que llegué a casa me vi un documental entero de uno de los Dallas Cowboys. Y también estoy estudiando un poco a ver modelos financieros, pero poco más. Tampoco se puede hacer mucho. Bueno, acá Santiago Chedufo, de Bellavista, le mandamos un gran saludo. Dice, ¿cómo sigue el track de español? Que se debe haber suspendido, me imagino, ¿no? Bueno, la federación dice que va a tomar una decisión el 30 de abril, pero la asociación de clubes de división de honorá, que es la que vendría a ser la primera, dieron la temporada por concluida. Como que no haya ni ascensos ni descensos, no haya campeón, como que fuese una temporada anulada. La verdad, estamos un poco pendientes de que nos digan oficialmente qué pasa. Bueno, nosotros, al final, nosotros los chicos que vinieron a jugar de afuera siguen estando. Entonces, estamos esperando un poco. Pero nosotros estamos en división de honorá este año. Estábamos por jugar la fase de ascenso, que a día de hoy yo creo que está suspendida. Pero bueno, a falta de confirmación oficial de parte de la federación, estamos pendientes de que nos digan si jugamos o no jugamos, y ya para el año que viene o no. Bien, ahí le mandamos un saludo a Agustín Andergen de Albatros. O sea, a la gente le pedimos, manden preguntas al conito del símbolo de pregunta que ya la vamos a estar respondiendo. Y vos, ¿qué tenés pensado hacer con respecto al rugby? ¿Te dijeron si vas a poder volver a jugar? ¿Vas a estar en condiciones? ¿Esto se cura totalmente? ¿Te dijeron algo? A ver, esto se supone que se cura totalmente. La verdad, yo a día de hoy no me puedo meter en la cancha, porque esta semana, en estos 10 días, perdí 10 kilos. Entonces, la verdad, si me meto en una cancha, me cagan a piña. Pero bueno. Bueno, igualmente juegas en la división de honor B, que me imagino que será un nivel de juego, quizás un escalón menos exigente que si juegas en la división de honor A, que hay ya muchos más jugadores pro y más complicados. Mira, yo cuando jugaba en la división de honor A, lo que veía es que era más parejo a todos los equipos, todos los dos equipos que compiten. Después, en la división de honor B, si bien es verdad que hay equipos buenos, tenés una diferencia muy grande entre los 4 o 5 mejores y los 5 últimos. Para decirlo, nosotros en nuestra división tuvimos partidos muy peleados contra el Industriales y contra el Jaén, que también tienen muchos, muchos fichajes los dos. Y nada, le ganamos a Industriales un partido, perdimos contra el Jaén 8-5, o sea, todo muy peleado. Pero después tenés algún partido y metimos 100 puntos. Entonces, no sabes el nivel real, si es los tres primeros o los últimos. Entonces, hay buenos equipos de buenos jugadores, pero también hay mucha diferencia entre el pelotón de arriba y el pelotón de abajo. Y además que cambia mucho de temporada a temporada, se van muchos jugadores, van muchos jugadores nuevos, debe ser una historia diferente todos los años. Tal cual. Nuestro equipo, por suerte, dentro de lo que cabe, somos muchos chicos que vivimos acá hace bastante. Entonces, la base se suele mantener. Pero después tenés equipos que de repente, el año pasado era mitad tabla, y de repente decís, estos tipos, ¿de dónde salieron? Entonces, eso pasa mucho. Dos georgianos, uno, no, 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 no. A ver, Santi Bajuc, la primera división de Honor Española, ¿qué tan profesional es? Es, sin tanto parecido con lo que estamos hablando ahora de división de Honor B, pero tenés cinco o seis equipos, 100%, o sea, no me animo a decirte 100% profesional, porque depende de lo que el sueldo consideres 100% profesional. Pero tenés 20, 25 fichados, en seis, ocho equipos, y después tenés cuatro o cinco equipos que, que por ahí no son profesionales, pero tienen bastante dedicación, mucha dedicación. Bien, muy bien. Gracias, Santi, por la pregunta. Santi Che Rufo, pregunta si hay terceros tiempos en España. Es algo que se extraña bastante allá, pero la verdad el tercer tiempo también depende mucho, porque nosotros por ahí de repente jugamos en un equipo de Málaga que termina el partido, viene el tercer tiempo y se van a Málaga en el colectivo. Entonces, los tipos no se pueden quedar seis horas comiendo con nosotros. Entonces vienen, comen algo rápido y se van. Pero en general no suele haber. Algún equipo sí tiene algún tercer tiempo que está bueno, los equipos de Santander, tienen equipos de tercer tiempo buenos, tienen muchos argentinos y suelen hacer asaditos, pero en general es bastante flojo. Ahora, acá Hans Goeke pregunta, ahí dice, ¿aún recuerdo un partido en Alumni? ¿Hay un club que se llama Alumni en España? Porque acá no creo que haya sido, jugaste muy poco. En Chile. Ah, ok. Que entró, puso un tackle brutal y le pusieron amarilla. Nunca entendí por qué, pero bueno. Ya, sos un golpeador. Bueno, muy bien. ¿Te acordás de ese tackle? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Era como, era debut y era clásico. Yo fui ahí, mi viejo vivía ahí, entonces fui un verano y jugué con el equipo este de Alumni de Chile. Entonces, me pusieron para el clásico y primera jugada que entró, hubo un ascensor ilegal totalmente y fuera, 10 minutos afuera. Bien sacada la amarilla. González, Diego. Bien sacada. Si hay cupos de extranjeros. No, hay un cupo de seleccionables, se supone, en teoría. Pero bueno, acá con vivir 3 años en España ya pasas a ser seleccionable. Ahora creo que la regla cambió y pasas a ser 5 años, si no me equivoco. Pero no cupos de extranjeros como tal, no. Bien. Acá Martín Gómez, Tiscornia. Gámez, perdón. Gámez, perdón. Gámez, perdón. Gámez, perdón. Gámez, perdón. Martín. ¿Qué es lo que más extrañas de la vida cotidiana? Que me imagino de la vida cotidiana de poder salir de la habitación, se refiere. La regla es, son cosas que no valorás en el día a día que por ahí te dan la vida. O sea, es decir, salir a tomar algo, salir a comer con mi novia, salir a cualquier cosa, salir de casa. O sea, se extraña ir al gimnasio, se extraña, o sea, de todo. Sí, sí, a veces no le damos el valor justo a la libertad de salir de tu casa. Totalmente, totalmente. A ver, McGregorongoni. ¿Cómo ve, Francisco, el posible fichaje del 15 para el CRC, que es tu club, de Pablo Tello? No sé, ¿lo conoces? No, es una... Sí, lo conoces porque es un gran jugador, pero la verdad no lo veo viniendo de Barcelona para Madrid. Acá tu papá pregunta, ¿qué jugador es argentino? ¿Jóton González de Cuba está jugando ahí? Es un buen jugador acá, argentino. Sí, es un fenómeno. Sí, me tocó cruzarlo, la verdad es un crack. También está jugando en un club llamado El CAU, que tiene muchos argentinos. También tiene a Pasaro, que es un Wink que está jugando en Cuba también. Y tiene varios chicos de Cuba. Migliore también está jugando ahí. Y bueno, somos mil, somos jugadores argentinos. Jaén tiene, no sé si 15 chicos argentinos, entonces tienen una banda ahí. Sí, y nada, jugadores argentinos somos un montón. Bueno, un amigo mío de mi club, de las H, se fue a jugar, bueno, se fue a vivir a España en realidad. Y jugaba en arquitectura. Y hace tres semanas, y hace tres semanas se vino acá a Argentina porque se casaba uno de nuestros amigos. Y bueno, todavía está acá porque no se puede volver. Así que le mandamos un saludo a Agustín, que está mirando, creo, acá. ¿Qué pasó con el Seven en España? Creo que se refiere a tu carrera en Seven. ¿Tenés esperanza de volver? ¿Te llamen? La verdad, estoy ahora un poquito fuera del radar del Seven ahora. La verdad, yo creo que se me quedó un poco viejo para todos los chicos que están saliendo. España está haciendo un papel impresionante. Con las limitaciones que tiene compitiendo con todos los monstruos que hay en el circuito. Y es más, ganó bastantes partidos importantes. Les ganó Sol Blacks el año pasado, que cuando yo jugaba era impensable. Era impensable, porque yo cuando el año que me tocó jugar era, yo me acuerdo, jugué un partido acá contra la Lordicia en División de Honorá. Un partido barro, frío, carnos a palos todo el partido. Y terminé el partido, me llama el seleccionador, Fran, te venís a jugar a Las Vegas. O sea que eso ya no existe. Ahora están todo el tiempo 100% concentrados en jugar Seven. Y en ese momento era, agarren, llamamos a 15 soldados que vengan a partirse a la cara contra los Sol Blacks, contra Francia, contra Argentina, contra quien sea. Y bueno, o sea, cambió totalmente. O sea, yo no me veo ahora con la velocidad para jugar lo que juegan estos monstruos. Perfecto. Sí, aparte tiene buen equipo. España, muy fuerte en defensa. En algún momento tienen que explotar. Tienen buen equipo. Sí, ellos juegan con la base de que tienes que jugar ordenadito siempre. Porque al final si vos jugás al físico contra equipos superiores como Fiji o el Blacks o Sudáfrica, no puede ser nada si te desordenás. Si te desordenás, te matan. Perfecto. Eche, para ir cerrando y te agradecemos que nos hayas destinado parte de tu tiempo. Bueno, que en realidad ahora te sobra. Es justo lo que sobra ahora. ¿Hay algún jugador argentino que se haya contagiado? ¿Lo tenés, lo tuviste presente? Creo que sos el único. Yo la verdad no sé. También Sainz Trápaga. Sí, el Francisco. Francisco, creo. El papá. Los hijos juegan. Fernando Sainz Trápaga, que es el papá de Manu y de Tobías, que son argentinos. Está también peleando con el coronavirus. Pero el resto de jugadores no lo conozco, la verdad. Sí, tenía esa información. Él fue el ex jugador del SIC. Creo, hoy me comentaban que ya estaba mejor, por suerte. Él tiene unos años más que vos y ya tiene un riesgo. Quizás vos eres más joven, más... Claro, está más expuesto. Bueno, hacemos las últimas preguntas y te despedimos. A ver. Dale. Una pregunta de Martín Clopet, me parece, dio en el clavo. ¿Te enfermaste para no casarte? Te pregunta. No. Es que me caso en junio. Me caso en junio, entonces... Entonces dicen, ahí anda justo, ¿viste? Entonces, bueno. Estamos ahí con la revisación, un poco en stand-by, porque no se puede hacer mucho. Pero bueno. A ver si algo saldrá. Una gran estrategia esta. Si la pensabas, era imposible hacer. Y canales 95. ¿Qué has disfrutado más? ¿El 7 o el 15? Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Qué disfruté más? ¿15 o 7? La verdad, a mí me gusta mucho más el 15. Pero los destinos del 7 son incomparables. O sea, el 15 vas a jugar a Georgia, a Rumanía. A todos los países que no querés ir a pelearte. Y el 7 te lleva a Las Vegas, a Nueva Zelanda, a Australia. Claro. Con el 15 van a Tbilisi. Claro, claro. Mi debut fue contra Georgia en Georgia. O sea, más duro es imposible. Imposible. No, no te quedan ganas de jugar. Y ahora sí, la última. ¿Crees que Ignacio Canales es un buen ala? Me parece que es el papá de Canales. Ah, no. Es joven en la foto. No, no lo parece bueno. Además, lo tenés muy visto. Sí. No, no. Le pone ganas, le pone ganas a Canales. Bueno, que en definitiva es lo más importante. Bueno, te mando un gran abrazo. Te terminé de recuperar bien. Y espero que pronto te puedas salir de esa habitación. ¿Tenés más o menos un estimado cuando podés salir de la habitación o no? Te supone que el test me lo hacen el viernes que viene. Si me sale bien, salgo. Si no, me queda una semana más. Bueno, paciencia, suerte y, bueno, recuperate pronto, que es lo más importante, la salud. Muchas gracias, Pato. Hay que pasar de esta cosa para darse cuenta de las cosas que son realmente importantes, ¿no? Sí, sí, tal. Totalmente. Totalmente. Hay que aprovechar y cumplir todo ahora si salimos cuanto antes. Dale. Te mando un gran abrazo, Frank. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron en esta charlita. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Adiós.